Una y once minutos de la tarde, avanzamos con mucha más información en el ecosistema digital de 90 minutos y se sigue de cerca el desarrollo de la contienda electoral en el país. Gracias a nuestra alianza informativa con RPTV, les mostraremos las principales propuestas de algunos de los candidatos a la vicepresidencia del país. El ingeniero Rodolfo Hernández, quien ha sido concejal y alcalde de Bucaramanga, en una de sus propuestas ha dicho que él no promete, sino que dice lo que va a hacer si llega a la presidencia. ¿Y cómo voy a gobernar? Para que haya seguridad vamos a atacar al delito en todas sus formas, porque solo así ganaremos la tranquilidad que necesita Colombia para que todos prospere y podamos vivir mejor con nuestras familias. Luis Pérez, quien estudió ingeniería industrial, se ha desempeñado como alcalde de Medellín, también como gobernador de Antioquia y es el candidato a la presidencia por el partido Colombia Piensa en Grande. Pérez propuso que la bandera de Colombia tenga una hoja de marihuana. Si el cannabis nos da 3 millones de empleos, nosotros debemos nombrar el cannabis como la hoja nacional y yo propondría con respeto al Congreso de la República que cambiáramos la bandera. John Milton Rodríguez es ingeniero industrial, actual senador de la República y líder como pastor cristiano. Asegura que el camino de Colombia y su potencial está en sus regiones. Y es que Colombia no puede seguir siendo presa del miedo ni del temor. Colombia no puede seguir votando por el menos malo, por el que puede vencer al terror. No, nosotros tenemos que aprender a identificar unos liderazgos conforme a nuestras convicciones. Y finalmente en la presentación de los 8 candidatos que se disputan la Casa de Nariño, se encuentra el abogado Enrique Gómez, quien ha ejercido como docente, ha sido miembro también de la lista de secretarios de tribunales de arbitramiento de la Cámara de Comercio de Bogotá. En sus propuestas, el candidato asegura que el país necesita una reforma a la justicia. Y precisamente siguiendo de cerca el desarrollo de la contienda electoral en el país, los candidatos Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández pretenden acercarse para una siguiente vuelta. ¿Qué tal? Cordial saludo. En nuestra ruta electoral de hoy hablaremos sobre la más reciente encuesta que realizó la firma Guarumo con los candidatos presidenciales. Encuesta que no ha cambiado mucho respecto a las que han realizado otras firmas encuestadoras. La de Guarumo dice que Gustavo Petro y Federico Gutiérrez irían a segunda vuelta y en la intención de voto para la primera vuelta, el candidato del Pacto Histórico sigue en la punta con un 36.4%, mientras Federico Gutiérrez del partido Equipo Corcolombia tiene un 30.6%. La insólita noticia que surgió con esta encuesta corre por cuenta del candidato santandereano Rodolfo Hernández. Él asegura haber realizado un trato con Sergio Fajardo, el candidato del partido Centro Esperanza.